El pasado 8 y 9 de agosto, en el estado de Veracruz, se realizó la sesión ordinaria del Consejo Mexicano de Arbitraje Médico enfocado en el tema de cirugía plástica, estética y reconstructiva, así como en las recomendaciones generales que se emitirán en el Pleno del Consejo. El comisionado estatal de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico, Dr. Jaime Hernández Centeno, comentó cuál fue la participación de Guanajuato dentro de esta sesión. Se trató un tema muy importante que está ahorita causando muchos problemas a nivel nacional por las maestrías en cirugía estética. Esto con el fin de que actualice y valide los registros de validez oficial de estudios, lo que es el REBOE. Entonces nosotros logramos posicionar en Veracruz este acuerdo y se sacó por unanimidad para que la Secretaría de Educación Pública haga ese exhorto a todas las universidades del país y esto conlleve también a las Secretarías de Salud y las Secretarías de Educación de los estados de la República. Asimismo, mencionó las acciones que tomará SECAMED en el estado y brindó algunas recomendaciones a la población. Lo que nosotros vamos a hacer en fechas próximas, ya estamos armando la reunión de reunirnos con el Secretario de Educación a través de la Dirección de Profesiones y también con el Grupo Estatal para la Formación de Recursos Humanos en Salud y la Dirección General de Regulación Sanitaria, estas dos últimas en relación con la Secretaría de Salud del Estado. Nosotros recomendamos a la ciudadanía, a los usuarios, que primero revisen, que consulten el Registro Nacional de Profesionistas y que también revisen en el Consejo Nacional de Cirugía Estética y Plástica. Y otra recomendación que les hacemos también es que no se vayan con lo que dicen las redes sociales. Enfatizó en la función que realiza SECAMED y en cómo pueden contactarlos. Y el servicio que otorga la SECAMED no nada más es en cuestión del tema estético. Aquí es toda la atención, o buena o mala, o mal atendido, o que siente la gente que no fue bien atendida, en todos los sentidos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, médicos, de todos los ámbitos, ya sea público o privado, Issste, Seguro Social, Pemex, Sedena, ISAPEC, todo lo que sea particulares, nosotros los atendemos. Cualquier queja que la gente no se haya sentido bien atendida. Igual pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales que es arroba secamed gto y estos nos encuentran en Facebook, en Instagram, en X. También nuestros números de teléfono son 461-598-3200 y 461-617-9326. Tenemos un WhatsApp que todo mundo lo puede usar y este es las 24 horas, que es 461-139-3947. O sea, muy fáciles de localizar. Estamos a la orden y sobre todo que la gente acuda. Todo esto debido a que del 2021 al 2024 se atendieron siete casos referentes a procedimientos de cirugía estética, plástica y reconstructiva. Para Vianoticias, Fernanda Quintero. Vianoticias, Fernanda Quintero.